Casi invisible, irreconocible Así confieso estar un poco fuera de mí La humedad perfila mi sombra Conversa el frío con mi soledad Pero uno puede ver acá tanta gente reunida Y siempre eso reconforta Amigos de muchos años Que han venido para escuchar a Valls Pero también gente que uno no conoce Y es extraordinario Este texto que he escrito para introducir a Valls Que nos lleva a introducción Se llama Afán de llamar a cada cosa por su nombre Y es un verso de poeta Y es casi como si nos hubiéramos puesto de acuerdo Y por supuesto no nos pusimos de acuerdo Porque somos demasiado desorganizados Indisciplinados los escritores para ponernos de acuerdo Pero yo si voy a amar a las cosas por su nombre Entonces a mi si no me va problema ninguno Decir las cosas como yo creo que son Decir mi verdad Dice entre los días de la pérdida Y la soberanía del deseo Transcurre poco más de un lustro poético Prefiero llamarlo así Para enfatizar su esplendor lustroso Que evocar el metálico sonido del quinqueo La angustia de apagón espiritual Persecución medio evo Que me despierta más de una década después La palabra quinquenio En términos poéticos Sabemos que el tiempo se mide de otro modo Por veranos, otoños, pascuas floridas o sangrientas Amistades sacudidas por las tormentas Amores tórridos, paciencia Marcas en las paredes de la celda Y con justicia podemos añadir Que tampoco los espacios Son otra cosa que escenarios, backstage Espejismos topográficos Un poeta que pudiera llamarse Juan Carlos Valls Y ser un alma trasumante Y coleccionar perfumes Como intentando atrapar el más exótico y volátil jardín tangible Y mudarse de provincias como de camisetas Hasta llegar a esta provincia nuestra del exilio También, por más que el paisaje se deja de manera casi naturalista entre sus versos Puede muy bien virar por la ventana Y estar realmente viajando hacia adentro Considerando estos detalles Que hacen que el cronotopos del autor sea una región etérea Donde el deseo se encuentra con la memoria No es desatinado aventurar que Junto a conversaciones con la gloria Del año 1995 Estos libros que presentamos hoy Fundidos en un mismo volumen Publicado por la editorial Silueta Abren y cierran un paréntesis poético vital Vuelta a bajero En la obra de Juan Carlos Valls Guinness, La Habana, 1965 Tan así que la soberanía del deseo La Habana 2000 Puede leerse como el apetito borrach por dejar atrás Esos saciagos Y a veces felices Días de la pérdida Incluso estilísticamente Lo interesante y acertado Añadiría Es uncir ambos cuadernos De uncir ambos cuadernos Es precisamente Apreciar cuánto de ruptura y continuidad Hay en la lírica Balciana Su obra Tiene una progresión elíptica Sucede como en espirales Regresando a temas y conceptos Desde otros ángulos poéticos O circunstanciales vitales En este libro poda La soberanía del deseo Los temas y motivos son urbanistas La mirada del autor Sus ambientes Dejan atrás una ciudad rural La herida del amante inmaduro Que intenta contra su juventud La pesadilla del pueblo Encaminado hacia la nada Mientras intenta pertenecer de nuevo A la gran ciudad La observa con extrañamiento Mirada de provinciano Viajero Hijo pródigo que regresa Y ver ese encantado Como se pulveriza el tiempo Una calle larga y ancha Hace que los ojos No se detengan a recriminar el paisaje Es una pena esta ciudad Y es también una congelación de gestos Que le preparan para la noche Quien pedalea este viaje infinito Es alguien víctima de la ilusión Que excava Que aspira a conservar los detalles íntimos Él pasa y mira con inteligencia Es un hombre Pero su lástima por la ciudad Lo hace frágil Amenerado como las palomas Un hombre Pero lo sostiene en un cascabel El viajero Página 89 de este libro Este libro Que quizás una catarsis Que quizás por catarsis Su libro más citadino Cierra como un texto Una estupenda rosa poética Que a mí se me antoja Su arse poética Aunque la mayoría De los lectores Puedan leerlo Como un texto crudo Diferente Que irreverente quizás Un texto que se puede alejar Incluso de la De mucha de la estética De Valls En marginalidad Que es como se llama este texto Valls atrapa Lo que ha sido La esencia de su obra El sentimiento De pecado original La tortura Su rebeldía De ángel caído Su denuncia del entorno No es un poeta Complaciente El hombre que se flagela La dureza De la existencia En este texto Más dramático Inclusive performático Que el resto de su obra El poeta revela De manera descarnada Y directa Lo que ha sido Su leitmotiv La experiencia empírica Las intensas revelaciones Existenciales Como fundamento poético Lo que lo acerca A cierta zona De la poesía Anglosajona Más intimista Es desde esa Aparente contradicción En torno a esa Columna vertebral Poética Que se teje Toda su obra El poeta dice Todavía me niego A que la conversación No gire en torno A la literatura Para luego exigir Que nadie aparezca Hablando de literatura Que eres una mano poderosa Repartiendo eso Que acabas de probar A Stephen King Y a Juan Carlos Valls Disculpen las antípodas Les agradezco La honestidad En reconocer Que la literatura Que es la literatura La que debe girar En torno a la vida Y no la inversa Que el escritor Es antes Que poeta Un ser carnal Una carnada Un hombre que escribe Para salvar Los impulsos del cuerpo Esa actitud Se disfruta extraordinariamente En la poesía De Juan Carlos Valls Y especialmente En un libro Como La soberanía Del deseo Que abre Con una dolorosa Confesión Más llena de soledad Y desasosiego Que de apetito sexual Me escribo cartas Como si fuera peligroso Contra a los demás Lo que pienso de mí Pero que termina Narrando de manera honesta Hasta el descarramiento Y el escándalo Los sucesos más íntimos Morbosos Oscuros Como cuando dice Prudamente No hay amigo Que no haya poseído Aunque solo fuera En la maquinación diaria Esas cartas valsianas La pístola Y los elogios Son géneros íntimos Que el poeta señorea Y reivindica Como pocos autores Dentro de la literatura Iberoamericana actual Son verdaderos actos De convicción Estaciones de suminir Vía cruz y personal Confesiones Y limpiamientos emocionales Tengo la certeza De que después de escribirlas El poeta Como el pintor Rubel Que ilustra Que usaron obras Para ilustrar el libro Pero que viene De una alusión En un poema excelente Que hay adentro Que se llama Ya nadie escribe Versos al verano Como el pintor Rubel Se quedaba en la penumbra Admirando maravillado La luciferina A luz de sus demonios Como el pecado Echo letras reverberas Sobre el papel Porque una vez escritos Sueltos presos en la tinta Los santos rebeldes Adquieren tintes esplendorosos Tienen rostro Mirada perforante Seducen y raptan Contrario a lo que dice el refrán El hombre siempre dueño De lo que dice Y esclavo de lo que calla Y gran parte De la credibilidad poética De Juan Carlos Valls Radica en su honestidad Para expresar lo que siente Algo que no es solo Un recurso literario Sino una actitud Del ser polémico Apasionado Atentor de sus ideas Que es el poeta También fuera del escritorio Siempre pienso Que hay autores Que no necesitan Presentaciones ni prólogos Que no sean Sus propias palabras Autores tan sólidos Centrados y dueños De su universo Que cualquier lectura Ajena En pasiva De saberlo todo Se le queda Enroscada en los tobillos Hay otros incluso Y Juan Carlos Valls Es uno de ellos Que además Hipnotizan sus auditorios Es un sacrilegio Entonces demorar su lectura Llenar de ideas Pelegrinas Y lecturas siempre Cuestionables El espacio sonoro Que pronto estará Ocupado por su magia Solo quiero añadir Porque esta vez Se trata de llamar A cada cosa Por su nombre Que ustedes Nosotros Tenemos esta noche La dicha De escuchar a los poetas Más consistentes Y importantes De la literatura cubana Contemporánea Si les parece exagerado Lean, hurguen Encontrarán en sus textos Algunas de las más Sobrecogedoras metáforas Poemas memorables Escritos con la discreción De un amanuense De un pedazo de esquirla En la carne Podrida de Dios Sucede que como Todos los grandes poetas Apenas se atreve A mirar dubitativo Las pambalinas Esconde la cara Entre las manos de pudor Y se aparece Y ya no está Cuando disparen Al hombre bala En medio de la noche Gracias Aplausos Aplausos